Iniciamos una nueva campaña solidaria muy importante, UPN y Solidaria con nuestros niños y niñas de la escuela maternal. Es una iniciativa construida desde la rectoría, la escuela maternal y la representación de los profesores al Consejo Superior. ¿Sabías que? Inti, Manuela, Elenita, Filipe se encuentran matriculados en la escuela maternal y así como ellos, hay muchos niños en este momento en pandemia viviendo en sus casas. Sus mamitas y papitos son estudiantes de nuestra Universidad Pedagógica Nacional y debido al confinamiento se han quedado sin empleo y por consiguiente sus ingresos se han visto disminuidos, lo que dificulta el pago de pensiones de sus hijos e hijos. Frente a la necesidad que nos manifiestan, hemos venido explorando varias posibilidades. Hay 10 padres de familia que ya hacen parte de la campaña El Cariño Verdadero. También hay algunos que han recibido fraccionamiento de matrícula o que fueron beneficiarios del bono alimenticio. También hemos continuado con el apoyo psicológico a las familias que lo requieren. Pero aún es insuficiente lo que hemos hecho. Tenemos aún por lo menos 15 familias, 15 estudiantes que tienen sus niños y sus niñas que no han recibido un apoyo concreto y que tienen dificultades para pagar su pensión, la pensión de sus hijos en la escuela maternal. Esta campaña consiste en apadrinar un niño o una niña para cubrir la pensión de abril, mayo, junio, julio. Son cuatro meses. La pensión cuesta 80 mil pesos. Y la idea es poder aportarle a que este niño y esta niña puedan seguir con su proceso formativo en la escuela maternal. Como lo hemos venido garantizando de manera permanente, gracias al gran esfuerzo de las maestras, de la coordinadora de la escuela maternal, que siguen realizando actividades fantásticas para nuestros niños y nuestras niñas. Te quiero invitar a que participes en la campaña La UPN Solidaria con los niños y las niñas de la escuela maternal. Hoy me sumo a esta campaña en favor de nuestros niños y niñas de la escuela maternal, hijos de nuestros estudiantes de la universidad, de quienes en este momento más lo necesitan. Abracémonos como universidad en este momento de crisis por nuestra escuela maternal. Los invitamos para que se unan a esta campaña. En la página de la universidad encuentran toda la información disponible para, de esta manera, continuar siendo solidarios en estos tiempos de emergencia. Queremos invitarlos para que cada uno participe y que juntos hagamos parte de la formación y de la construcción y de los diferentes procesos educativos en los diferentes escenarios que la universidad y la escuela maternal va a habilitar para que todos participemos. Y yo soy Carolina y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Junto con mi hijo Jacobo hacemos parte de la escuela maternal. Hoy queremos invitarlos a ser solidarios con las familias de la escuela y apoyarlos en esta coyuntura actual para que puedan continuar con su proceso educativo. Y pronto nos volvemos a ver. Somos padres de Emanuel López Contreras, estudiante de la escuela maternal. Nos enteramos de la campaña UPN Solidaria por nuestros niños y niñas de la escuela maternal y consideramos que es una oportunidad importante para demostrar nuestra solidaridad. Creemos que juntos podemos hacerlo mejor. Y pronto nos volvemos a ver. Como funcionario y padre de familia, hoy gracias a la escuela maternal, pues ha sido de gran apoyo en estos momentos tan difíciles y debemos reconocer el compromiso que ha asumido la escuela manteniéndose activa a través de las plataformas que la universidad ha destinado para tal fin. Y no menos importante recordar que todos somos universidad. Todos somos UPN. Y pronto nos volvemos a ver. Pues son solo el tabello de la circuente emplumada. Ah, ¿y esa circuente emplumada dónde la hicieron? En mi escuela linda, mi escuela maternal. Los invito a unirse a la campaña Universidad Pedagógica Nacional Solidaria con los niños y niñas de la escuela maternal para que ellos continúen en sus estudios a distancia. En esta época diferente, difícil. Por eso tenemos que entrar a ayudarnos entre todos. Los invito. Ah, se me cayó todo eso. En aquella casita de ventanas chiquiticas te veo crecer, te veo crecer. Corriendo.